Estamos aquí en la parte de atrás del estadio Cascarita Tapia con el arquero argentino Brian Newell Markovich. Llegó hace unos días entrenando con él fuertemente para agarrar la condición para tener una oportunidad en el fútbol panameño. Cordial saludo, hoy 6 de agosto del 2018. Aquí son dos pelotas, va una y va otra, listo, esa, salto perfecto. Vamos, una y dos, dale, démela bien, eso es, vamos, son cuatro repeticiones y a dos, cuatro repeticiones y a dos pelotas. Venga, vamos, seguimos. Ahí están, una y dos. Exactamente, seguimos, vamos. Ahí está, mujer. Una y dos. Exactamente, vamos. Última. Dale. Vamos. Una y dos. Listo. Paramos, descansamos. GoPro para video. Teatpad por video. ¡Suscríbete al canal!